Nos encontramos con el señor Geraldo Lara Santa Cruz. Hoy está de onomástico y cumple, miren por acá, ahí está, 103 años. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí en las imágenes de Michael TV. Ahí estamos hoy, poco más o menos, ni muy abajo ni muy arriba. Siempre uno en general le agarra, le dejo otra, otra, y vivimos así. Me imagino que muchos se estarán preguntando, ¿cuál es el secreto para llegar a esta edad que tienes? Bueno, el secreto hay que preguntarle al señor Caguay. ¿Él que hace las cosas todo? Claro, con Dios todo es posible. ¿Es así o no? Sí, sí, está bien, está bien, está bien. Bueno, cuéntanos por favor parte de tu historia para que la gente pueda conocer, hace unas décadas atrás, con lo de ahora, ¿cómo ves en la actualidad a la ciudad de Tocache? Yo lo debo hacer todo el tiempo lo más, igual, antes cada día más peor. Por ejemplo, ahora hay autoridades de verdad, dice yo lo hago, que para acá, que lo voy a hacer, y la buena demora nada. Hablemos de la familia, ¿con cuántos hijos tiene en la actualidad? ¿Cuántos hijos? Yo, son, 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 son trece. ¿Trece hijos? Dos muestras y los otros amigos. Claro, ¿y todos de la misma camada? No, no. ¿En diferentes mujeres? En tres. ¿En tres mujeres? Sí, en una nomás un hito. Y ya hay en las otras, sí, cuatro, ocho, en una. ¿En la actualidad se utilizan aplicaciones para conquistar a una mujer? ¿Se utiliza el internet? ¿Cómo era en tus tiempos, cuando eras joven? En otros tiempos, nosotros no necesitábamos internet. Nosotros, por ejemplo, no nos contestábamos, nos íbamos a ver unas fiestas, ya cuando saldría estar ya empezando a conseguir. Y si no, siempre, ya cuando eran vecinos, y ya, ya, cuando ya se llamaba viejo, ya no había ya más, ya había que buscar. ¿Qué es lo que recuerdas de Tocache en los años 70, 80? Yo, por ejemplo, esos años, yo he venido para acá, para acá Tocache, he venido en el 76, el 76 vine, me dijeron que era bueno y me vine. De antes, por ejemplo, no había esto, solo eran casitas de quinchitas, de palos. Dijiste que tienes 13 hijos. A ver, menciónales a todos, uno por uno. Uno es de la primera mujer, uno es, uno, mi hija es Ana, otro es Cecilia, otro es Cecilia, otro es Presidenta. Me caeis mierda, los hijos, hay por ejemplo, el varón, soy enfermero, enfermero, era el Moisés, es un diurna. ¿Has mencionado cuatro recién? Cuatro de, y unito, uno murió, son cinco, dos, cinco, seis. Ah, mira. Seis. Seis y la, y de ahí en otro uno nomás. ¿Y cuál de tus hijos, te trata mejor? Los hijos, para mí, son desiguales. A veces uno le puede, puede más, pero más, más, más. Eso era un, un hijo que, no le creó. Así, 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 por ejemplo, yo, yo, yo lo creí de chiquito cuando saqué a su mamá, chiquito de, 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 de dos añitos, de un año. Eso es un bebé, es un bebé para más que hijo. Esta allí, la Oica está acompañándome, está acá. Ah, mira, qué bueno. Está acompañándome. Y nosotros también. Y ya, pues, claro, uno también ve, porque sabe que tiene a su familia, tiene a ver, su, para acá también ya no pueden. Uno también, no hay que ser también, pero mente, a decir que yo, pero que hay que estar a mi lado, no, ya no, pues. Ese, ya, ya, ya tiene también su carga. Claro, ¿y cuál de los nietos te, te engrie más? Yo, 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 por ejemplo, a mí me, me engrie los nietos, un nieto que hay por ahí, no nos están dando, y si no quiero nada. ¿Cómo, cómo se llama, cómo se llama ya? No me acuerdo su nombre. ¿Por qué la bebé ya? Siana. Llamo, que, ah. Siana. Ah, Siana. Llamo. me llama nada y uquilas y si yo quiero esa amiguita y ya yo tengo a carlos de otra amiga también la que se murió también muy bien tú tu mensaje a la población de tocache que se está viendo a ver qué le dirías a la juventud actual a los jóvenes de ahora a la joven para que lleguen a la edad que tienes yo me diría hay que seguir luchando hasta que como digo digo hay que hasta quemar los cartuchos y si no no vamos a hacer nada y 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